Rusia retiene la entrega a Kiev de técnica militar del ejército ucraniano que aún se mantiene en el territorio Crimea. La decisión se debe a la violenta el Ministerio Ruso de Exteriores Rusa ha publicado hoy una declaración al respecto. Debido a las operaciones bélicas activas en el este del país llevadas a cabo por el ejército ucraniano con uso armamento pesado y aviación de combate, a consecuencia de lo cual muere población civil e incluso niñas y quedan destruidos objetos de infraestructura civil en las localidades de las regiones de Donetsk y Lugansk, Rusia ha tomado la decisión de retener el proceso de entrega de la técnica militar y de recursos materiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania del territorio de la República de Crimea en la Federación de Rusia, reza la declaración. Esta decisión se mantendrá en vigor hasta que Kiev declare un alto de fuego y la situación se resuelva por vía pacífica. El proceso de traslado del armamento de las unidades del ejército ucraniano en Crimea que no se unieron al ejército ruso fue iniciado a finales de marzo pasado, permaneciendo activo hasta ahora.